de que esté grabando en esta ocasión para que se quede un recuerdo de esta gran celebración bautizo de Dayana Kimberly Torres en Comunidades Padres para el señor Martín Torres, Teófila Guadalupe para el padrino de bautizo que no pudo estar aquí presente, pero bueno le mandamos un saludo, también tenemos saludos especiales para el padrino de sonido enhorabuena en esta noche, gracias José Alejandro Navarro esta noche y les llegó Ramón Pérez y el grupo que está impactando al mundo sonidero cumpia y cumpia pavare cumpia y cumpia pavare cumpia y cumpia que bonita canción, venga que bonita rola cumpia y cumpia pavare todas las banderas chambedoras, bailadoras cumpia y cumpia pavare sonido para toda la gente de Galpa Guerrero siempre con hermanas chambas todas las familias Navarro ya no la toma más perdón siempre chamba on siempre chamba on siempre chamba o chamba on un especial para las familias Rivera Vargas toda la gente de Soudera Guerrero Y los Fumile González Ahí en Acrisco, Puebla Vean con el grito de guerra Puro Cholo, Cholo, Cholos Chole, Chole, Chole Esta noche presente Venga Esta es la cumbia Pá, Pá, Pá Ese número este tema dice para Toda la bandera chamandona bailadora Toda la chamandanía López de Nueva York Hoy estamos en el bautizo Dayana Jiménez Torres Los señores padres Martín Torres Yo final, Guadalupe Este es lo nuevo de lo nuevo Del amigo Ramón Pérez Los titanes de la cumbia Esta noche con el Machambas Siempre con el Machambas El sonido que retumba Perrón Retumba por aquí Retumba por allá Retumba por aquí Retumba por allá Y desde Atlixco, Puebla, México Esta noche Sabor Acontece Llegó El Machambas Sonido Chamba El sonido que retumba Perrón Padrín los sonido Gracias José Alejandro Navarro Su señor padre El señor Alejandro Navarro Su señor esposa Y toda, toda su familia presente Puro guerrero Y puro Crisco Puebla Y señor Chambazo bien perrón Chambazo Esa noche dice Toca la bandera Chambazora Venga Venga la voz de Motorola Toda la bandera Chambazora Bailadora Lana Motorola La banda bailadora Procapa guerrero Toda la familia Navarro Toda la familia Navarro Suenan los tambores Hoy presentes Dice Pancho Martínez Hoy está para Alex Navarro Mi esposa Lorenza De parte del pueblo Mujía Y toda la banda de Guerrero Toda la familia Mujía Con la cumbre de 16 Ya viene en breve Ya viene en breve 100% Sonido Chamba Esta noche Andesco, Puebla, México Con sabor A Colombia La cumbia A Jijón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos Dice Pancho Martínez Una especial para toda la familia Guadalupe Los señores padres De la festejada Martín Yonfila Chambazo perrón Jambá 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 Juanito Lai Grabando el evento Buitas informaciones Tukan Fanchasmo Malón Fan 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 Martínez Jambá 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 Viene el polo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!